¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, hoy os voy a traer algo distinto, ya sabéis que, bueno, algunos de vosotros lo sabéis que os voy a ir a ver al campo, al nuevo Estadio de los Cármenes, a mi Granada, ¿vale? A mi Granada, como decimos aquí. Hoy llevo muchísimos años sin ir al campo, de hecho puede que haga 3-4 años, desde que casi yo creo que estaba en segunda, estuve viendo un par de partidos en segunda y en primera creo que lo vi un partido nada más, no sé si llegué a verlo, pero bueno, sabéis que a mi el Granada me gusta, sigo todos los partidos por la tele, aunque no soy socio por temas de que no puedo asistir al campo todos los fines de semana y eso, pero bueno, hoy me he animado, voy a ir con mi padre, voy a ir con mi tío, que bueno, pues lo he querido invitarme. Y vamos a ir los 3, saco la entrada para los 3, y vamos a ir los 3 y ya está, y espero que os guste, voy a ir, voy a intentar de hacer un pequeño vlog, pues eso, pues cuando vayamos a entrar al campo, las cervecillas que nos tomemos antes, veremos, a ver si podemos celebrar algún gol, yo que sé, a ver la victoria, esperemos que ganemos, que es súper importante el partido de hoy, ya que jugamos contra el Sporting, y es un partido y necesitamos ganar para seguir ahí en la parte alta de la tabla, y ya está, me habéis dicho mucho, pues que sí, que os gustaría ver este tipo de vídeos distintos, que no sea siempre pues el ver Toy Eleven, Toy Eleven, Toy Eleven, así que os voy a traer algo distinto, así que espero que os guste mucho, y ya os voy contando, es todavía por la mañana, luego ya me pondré mi camiseta del Granada, voy a buscar la bufanda que creo que la tengo abajo en el trastero, todo eso, y animad a mi Granada a ver si podemos ganar. Así que nos vemos dentro de un rato, ¡Hasta luego chavales! Bueno niños, ya estamos preparados, ya nos vamos a ir, ¿vale? Voy a ver si me preparo, o pillo las cosillas que me faltan, y me voy a ir marchando ya, que ya en poco, ya me llamo a mi padre, va que vayamos al campo, que ellos ya están llegando, yo voy en la moto tarde o menos, así que ellos se van antes para buscar aparcamiento, y dicen que ya están llegando, así que ya está. Mucho Granada, mucho Granada, vamos con toda la indumentaria para poder disfrutar de un buen partido, y ahora nos vemos, ahora nos vemos niños. Fijaos niños como voy, mirad, ahí en la moto, llevo el chaquetón, la chaqueta de la moto, dos capas, la camiseta del Granada, la sudadera esta, otra camiseta debajo, llevo los guantes y llevo la bufanda, vamos. Hace una rasca hoy, que no os podéis ni imaginar, pero bueno, a ver si os lo puedo traer, y traemos un buen vestido, ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos llegado al estadio, aquí estamos, no sé cómo se va a escuchar, pero ya estamos aquí, entramos por esa puerta, ¿vale? La puerta 6, puerta 7, por ahí es por donde vamos a entrar, ya estoy esperando a que lleguen, los que faltan, y bueno, a ver qué tal va el partido. Ya mismo entramos pa' dentro, ahí nos vemos dentro ahora. ¡Bravo! 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 ¡Vaya, melón! ¡Venga! ¡Vale, tranquilo! ¡Venga, hambre! ¡Meta la mierda! ¡Fuera! 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 ¡Fu Su palabra bien Vale, vale, está bien ¡Vamos! ¡Venga, hambre! ¿Ha salido? ¿Ha salido? Como no la ponemos con balón ahí ¡Mano! ¡Cajo y puta madre! ¡Cajo y puta! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Venga! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bravo! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! Me cago en su puta madre 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 Es que vaya puta tela, tío Y le saca tarjeta, hombre Vaya tela, vaya tela, tío ¡Puta madre! ¡Vaya tela! Bueno, niño, ya he llegado a casa, ¿vale? Son las 12 menos cuarto de la noche Que a ver si hicieron un poco Y ya está El partido, pues ya lo habéis visto Mañana ya hago ya balance Os explico cómo ha sido el partido Cómo ha sido mi vivencia La verdad es que he disfrutado mucho Aunque hayamos perdido, pero he disfrutado un montón en el campo Y ya está Ya mañana me despido y ya os digo lo que sea Así que mañana no puedo Hasta ahora Bueno, niño, pues ya sí voy a acabar lo que viene siendo el blog Voy a hacer un poco de balance De lo que fue Mi primera experiencia con el blog Y sobre todo, pues el partido de ayer Sobre el blog, pues bueno Pues deciros que es el primero Que no tengo ni idea de cómo se hace esto Es la primera vez que grabo Si os ha gustado, perfecto Si veis cosillas que puedo mejorar Dejádmelo en los comentarios también Y nada, y sobre el partido de ayer Pues ya lo habéis visto Nos anularon un gol en fuera de juego El de, creo que el del otro campo sí fue El que yo vivimos en la segunda parte Después del primer gol Con un auténtico robo Luego la mano fuera del área Que tampoco quitó Numerosas faltas Vamos, yo hacía años que no veía yo Un arbitraje de esta manera Y menos en una segunda división De una liga española Vamos Desastroso de que haya árbitros así Y de que cada día que pasa Me alegro más de que se haya implementado Lo que es el VAR y todas esas cosas Porque hay árbitros Que la verdad es que no se merecen los sueldos Que ganan Lo mismo que futbolistas no se merecen Así que bueno, no voy a entrar más nada De verdad, muchísimas gracias por el apoyo Lo he intentado grabar lo mejor que he podido Lo he intentado editar lo mejor que he podido Ya os digo, si me veis Puedo mejorar en este tipo de vídeos Pues decídmelo en los comentarios Y quien sabe algún día A lo mejor puedo volver otra vez Y traeros otro tipo de vlogs Traeros otro tipo de vídeos así Estoy ahora mismo medio editando el vídeo Me queda nada más que la parte final Y bueno, ya vosotros ya lo estéis viendo Y la verdad es que lo he pasado Tanto grabándolo Preparándolo Como editando Lo he pasado súper bien Así que ya sabéis Niños que ha gustado Dadle a like, ¿vale? Suscribiros al canal Para que YouTube avise Cuando suba un vídeo Dale a la campanita Para que YouTube Al este De cuando suba un vídeo Y nos vemos Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego chavales! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!